En esta ocasión vamos a resolver el problema que se encuentra en la página 12 del libro de matemáticas de cuarto grado de la CEP del ciclo escolar 2011-2012. Lo que nos dice es que en cada renglón que se muestra aquí escribe los dígitos necesarios 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o 9 para que la suma de los productos sea igual al número de la extrema derecha. Entonces, básicamente lo que nos dice es que tenemos que multiplicar algo por 10 y también tenemos que multiplicar, bueno, a este resultado sumar algo que multiplicamos por 1 de manera que el resultado de toda esta operación sea igual a 23. ¿Qué número multiplicado por 10 y sumado por otro número multiplicado por 1 nos da 23? Bueno, tenemos aquí que este 10 pues nos va a generar las decenas y este 1 pues nos va a generar las unidades. 23 tenemos que este número, el 3 nos indica las unidades, unidades y este 2 nos indica las decenas. Esto, esta multiplicación nos va a generar las decenas decenas y esto nos va a generar las unidades. así que lo que multipliquemos aquí nos va a... no, nos debe de dar, si tenemos que el resultado total es 23, esta multiplicación de unidades debe ser igual a 3 y esta multiplicación de decenas debe ser igual a 2 porque estas son nuestras decenas y aquí nuestras unidades. ¿Qué número...? Bueno, y si son decenas va a ser un 20. ¿Qué número multiplicado por 10 nos da 20? Pues esto se ve bastante sencillo. El número es 2 por 10 nos da 20. ¿Qué número multiplicado por 1 nos da 3? Ah, pues igual muy sencillo, 3 por 1 da 3. Así que los dígitos necesarios para tener esta operación son aquí escribiremos un 2 y aquí escribiremos un 3 de manera que es 2 por 10, 20 más 3 por 1, que son 3 20 más 3 son 23. Ahora, con el inciso B nos está diciendo que tenemos que multiplicar algo por 10 y a eso sumarlo a otro algo multiplicado por 1 cuyo resultado va a ser igual a 54. De la misma manera, vemos que de este 54 este 4 nos indica que son las unidades y este 5 o este 50 por la posición en la que se encuentra van a ser las decenas. Si lo que vamos a multiplicar por 10 nos va a dar las decenas esto nos va a dar las decenas pues el resultado de esto va a ser igual a 50 y si esto lo que está multiplicado por 1 nos va a dar las unidades no nos puede dar otra cosa excepto que multiplicamos por algo muy grande. Este resultado de unidades tiene que ser igual a 4 para que nos dé un 54 al sumarlas. ¿Qué número multiplicado por 10 da 50? 5, 5 por 10 es 50 ¿Qué número multiplicado por 1 nos da 4? 4, 4 por 1 es 4. Así que 5 por 10 más 4 por 1 es igual a 54. Ahora tenemos esta que es un poco más larga ya no estamos solos con decenas y unidades. En el inciso C tenemos que algo hay que multiplicarlo por 1100. Aquí estamos hablando de son unidades, decenas, centenas, millares aquí nos va a dar algo millares y centenas perdón por la tos a esto le voy a sumar algo que voy a multiplicar por 10 entonces me va a dar decenas y aquí voy a multiplicar por una unidad alguna cantidad que voy a multiplicar por 1 cuyo resultado es igual a 307 bueno aquí ¿qué pasa? tengo en mi resultado unidades tengo voy a poner con otro color decenas centenas y aquí tengo en esta última parte tengo centenas ok entonces esto debo multiplicarlo por un número un dígito de 0 al 9 puede ser 0 también pero bueno vamos a ver que al sumarse con estos otros dos elementos me dé estos aquí ¿qué pasa? yo vi que en mi resultado tengo centenas decenas y unidades pero si yo multiplico algo que sea 1 o mayor a 1 por 1100 aquí esto no me va a dar centenas esto ¿qué me va a dar? me va a dar millares millares y centenas porque son 1100 ok esto lo que yo multiplique cualquier dígito que multiplique por 10 me va a dar decenas las decenas las pusimos con verdecito con otro verdecito decenas y aquí me va a dar unidades lo que multiplique por 1 bueno aquí ya no está tan directo vamos a pensar ¿qué número multiplicado por 1 me da 7 unidades esto va a ser igual a 7? pues aquí no hay mucho problema va a ser un 7 pero a ver vamos a analizar con calma estos elementos se supone que aquí las decenas son 0 entonces ¿qué número multiplicado por 10 me da 0? pues podría ser un 0 pero todavía no vamos a poner números aquí y aquí me dice que voy a multiplicar algo un dígito de manera que me dé 1100 y ese resultado sea 300 tres centenas esto debe ser igual a 300 ¿qué número multiplicado por esta cantidad 1100 me da 300? pues ningún número natural me da esta cantidad esta parte está mal planteada yo supongo que fue un error hay un 1 es un millar este 1 no debería ir porque no tengo ningún número que multiplicado por 1100 ningún número del 0 al 9 me dé 300 no tengo ningún número que multiplicado por 10 de un número un dígito me genere 300 si aquí yo pudiera poner cualquier otro número si yo multiplicara 30 por 10 si me daría 300 y al sumarlo por 7 más 1 serían 307 pero aquí me están diciendo que solo puedo escribir un dígito por lo tanto este problema se está equivocado no se puede resolver de la manera que está planteada aquí este es uno de los puntos en los que se genera confusión tanto en los niños como en los profesores al momento de resolverlo y es una de las cosas que a mí me molesta encontrar en este libro o en este material en la que se basan las impartición de clases en las escuelas públicas y privadas de este país así que este está equivocado vamos a pasar al último inciso que es el d en donde tenemos algo que va a estar multiplicado por mil si se fijan aquí no es como mil cien que estaba aquí arriba aquí el uno solo está indicando la posición hay un uno nada más en toda esta cantidad que voy a multiplicar mil voy a sumar algo que va a estar multiplicado por cien lo voy a sumar a otra cosa que va a estar multiplicada por diez y lo voy a sumar a otra cosa más que va a estar multiplicada por uno y el resultado son mil doscientos dos entonces aquí voy a recorrer esto un poco más para que se alcance a notar mil doscientos dos perdón por la tos así pues voy a hacer un poco más grande esto para hacer el análisis correspondiente de hecho voy a escribir esta cantidad más grande para poder analizar tenemos mil doscientos dos aquí tenemos unidades unidades aquí están las decenas centenas están las centenas y aquí los millares así pues el resultado esto es multiplicado por mil esto me va a generar la cantidad de millares que de acuerdo con este valor van a ser mil el resultado va a ser igual a mil en esta otra parte esto me va a dar las centenas y de acuerdo con esto son doscientos este lo que multiplica aquí me debe dar como resultado un doscientos en este caso las decenas están aquí decenas es un cero por lo que aquí el resultado debe ser igual a cero y las unidades que son estas unidades son dos unidades por lo que el resultado debe ser igual a dos que número multiplicado por mil me da mil pues aquí va a ser el resultado va a ser uno que número multiplicado por cien me da doscientos dos por cien doscientos que número multiplicado por cien por diez me da cero pues cualquier número multiplicado por cero da cero y que número multiplicado por uno me da dos pues es el dos y aquí tenemos nuestros dígitos uno aquí irían uno aquí era un dos aquí va un cero y aquí va un dos para tener esta cantidad como recuadro bueno como nota nos dice este recuadro para efectuar la descomposición decimal de un número debe analizarse cómo está formado cuántas unidades decenas centenas unidades de millar etcétera tiene por ejemplo el número mil doscientos ochenta y cuatro está formado por una unidad de millar que son mil dos centenas ocho decenas y cuatro unidades esto es la multiplicación uno por mil dos por cien ocho por diez cuatro por uno la descomposición decimal entonces es uno por mil más dos por cien más ocho por diez más cuatro por una en la operación anterior los paréntesis estos paréntesis indican que primero se deben llevar a cabo las multiplicaciones y después se suman los resultados de cada una de estas multiplicaciones para obtener la cantidad como regla en una expresión como esta siempre se efectúan primero las multiplicaciones y después las sumas por lo que no es necesario escribir los paréntesis si ustedes ven elementos que se multiplican aunque no tengan paréntesis primero antes que realizar sumas o restas siempre se realizan primero multiplicaciones y divisiones y ya después de esos resultados entonces ya se aplica la suma o la resta que se encuentre en la expresión y ya se aplica y ya se aplica y ya se aplica